Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. Vamos a ver cómo hacer para actualizar todas las aplicaciones en Windows 11 al mismo tiempo. Es bastante fácil. Vamos a ir a la Microsoft Store. Entramos a la biblioteca. Ya tenemos la opción de actualizar todo aquí. Hacemos un clic, quiero de rato, y van a comenzar todas a actualizarse, las que tienen actualizaciones, claro. Cuando estén todas las aplicaciones actualizadas, obtendremos este mensaje, tus aplicaciones de juego están actualizados. Ahora bien, si no quiere hacer esto manualmente, tiene una opción para que este proceso se haga automáticamente, sin la intervención del usuario. Vamos a ir a nuestro icono de inicio de sesión, el mío es este. Hacemos clic ahí. Vamos a ir a configuración. Activamos el interruptor de actualizaciones de aplicaciones. Actualizar aplicaciones automáticamente. Con esto ya no olvidamos de tener que actualizar manualmente las aplicaciones. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra visita. Espero que tengan un buen día.